Vivo solo sin ti ¿Quién espera de quién? No me da una ilusión Miro el tiempo pasar, el invierno llegar, todo menos a ti Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni hoy Otra noche esperé, otra noche sin ti, que aumentó mi dolor De cigarro en cigarro, semisas y humo en mi corazón Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar, ni un momento más Vivo pobre de amor, en espera de quién, no me da una ilusión Miro el tiempo pasar, el invierno llegar, todo menos a ti Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni hoy Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla Ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán Toda la gente siempre habla, yo no pienso más que en ella por ahora Este río, esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber, ni siquiera sospechar, mi deseo de volver Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo, el tormento de tu amor Pensarás que a qué he venido, si ya todo ha terminado Piensas que cariño pido, pero te has equivocado Dirás quizás que estoy loco, o que me falta un sentido Pero por besar tu boca, el corazón he perdido Yo no vengo a que me quieras, ni a cantarte una canción Solo vengo a reclamarte, que me des mi corazón El corazón, el corazón que una noche muy confiado te entregue Y sin ver que lo engañabas, en tus manos lo deje Ya veo que me lo devuelves, pero yo te lo di entero En tus pedazos no lo quiero, te puedes quedar con él Odiame por piedad, yo te lo pido Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor, quiero más que indiferencia Porque el rencor, quiere menos que el olvido Si tú me odias, quedaré yo convencido Que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido, que tan solo se odia No puedo verte triste, porque me matas Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se muere de angustia, mi corazón Yo sufro lo indecible, si tú entristeces No quiero que la duda te haga llorar No quiero que la duda te haga llorar Y si los muertos aman, después de muertos Amarnos más Y si los muertos aman, después de muertos Amarnos más Amarnos más Amarnos más Amarnos más Amarnos más Gracias por ver el video.